Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Llamó a los brasileños a movilizarse contra el golpe en su contra. Esto, en su primer discurso público, tras ser apartada de su cargo por el Senado para ser sometida a un juicio político. Les hago un llamado. Manténganse movilizados, unidos y en paz. Lo que está en juego es el respeto a las urnas, a la voluntad soberana del pueblo brasileño y la Constitución. Es la mayor de las brutalidades que puede ser cometida contra cualquier ser humano. Castigarlo por un crimen que no cometió. Punilo por un crimen que no cometió. Lo invitamos a mantenerse bien informado por medio de nuestras plataformas digitales. A las 14 horas, volvemos con más información.